que tal amigos como están espero que estén muy bien después de tomarme unas mini vacaciones estoy de vuelta con más contenido para ustedes sobre todo porque cada día se acerca más el final de nuestra increíble serie de nanatsu no taizai pero no estemos tristes ni demos todo por perdido porque su secuela los cuatro caballeros del apocalipsis se está desarrollando muy bien y si sigue como creo que le irá tiene el potencial suficiente para hacer una continuación digna de los siete pecados capitales de hecho si no estás muy informado de esta secuela te dejo aquí arriba en las tarjetas un vídeo mío hablando un poco más a fondo de esta serie sin embargo también me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios si quieres que haga un review de cada capítulo que vaya saliendo del manga antes de comenzar el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita solo el 12% de las personas que ven mi contenido está suscrito a mi canal recuerda que presionar el botón es gratis y me apoyarías un montón además sirve para que no te pierdas de ninguna de mis actualizaciones ahora sí vamos con el vídeo elizabeth de leones la tercera princesa del reino es sólo una de las tantas reencarnaciones que ha tenido la diosa elizabeth debido a que ella posee una maldición ya que traicionó al clan de las diosas por cubrir y apoyar los actos de meliodas el hijo sucesor del rey demonio que son enemigos a muerte de este clan liz era una de las tantas reencarnaciones de la diosa elizabeth la cual fue asesinada por el mandamiento sustituto de nombre fraudrín lo cual ocasionó un golpe de ir en meliodas y la destrucción del reino de danafor cuando el reino se había destruido por completo meliodas encontró una bebé y la rescató de ahí él sabiendo que ésta era una de las reencarnaciones de elizabeth por supuesto caminando se encontró con el gran caballero sagrado quien los llevó al reino de leones donde elizabeth fue adoptada por el rey bartra y su esposa caroline ahí meliodas decidió convertirse en un caballero sagrado ya que de esta forma él estaría cerca de elizabeth y la podría cuidar elizabeth durante la serie ha demostrado en muchas ocasiones ser bastante valiente y esta es una de las grandes razones por las cuales ella es alabada por meliodas diana e incluso uno de sus enemigos de nombre ruin siendo una reencarnación de diosa ella posee técnicas muy poderosas como también muy increíbles como por ejemplo es capaz de curar a cualquier personaje de una herida mortal ella no tenía conocimiento de estabilidad pero la despertó al presenciar la supuesta muerte de hawk a manos de hendrickson en la primera temporada de la serie recuerden que esto fue un aproximado de los últimos capítulos de la temporada 1 cuando hendrickson le lanza un poder de energía a hawk y lo deja tostado en el suelo ella puede curar a cualquier personaje que esté herido lo que si no puede lograr es traer de la muerte a alguien como pudimos ver que mael logró con oslo y con derriere si bien no se ha visto que eso sucedió todavía falta que lo expliquen creo yo en los cuatro caballeros del apocalipsis entonces ella no puede traer de la muerte a nadie ya que eso si sobrepasa sus niveles de poder también es capaz de utilizar la magia arc que es característica del clan de las diosas así como hemos visto en esta última temporada ella tras recuperar las memorias de su vida pasada puede acceder a todas las habilidades de su original encarnación sin duda alguna ella ha sido un pilar fundamental en la serie y aunque siempre está en la crítica de los haters de este anime clasificándola como que no hace nada como sakura de naruto yo pienso que su papel es demasiado relevante y ha tenido momentos sublimes en donde demuestra el por qué pertenece al clan de las diosas esperemos que con la nueva película que saldrá este año ella tenga un gran protagonismo recordemos en mi vídeo que hice de análisis será muy enfocado al clan de las diosas ya que se pueden ver plumas de sus alas y existen teorías de que pueda aparecer la deidad suprema sin embargo también se ha liberado un teaser del cual esta semana tendrán vídeo nuevo con todas las características y los datos más interesantes sin importar qué suceda en este canal seguiremos trayendo el contenido más relevante acerca de nanatsu no taizai los cuatro caballeros sagrados y de muchos animes más esto ha sido todo por hoy recuerden suscribirse a este canal activar la campanita y dejar su like ya que esto me dará más motivación para seguir subiendo vídeos además no te olvides de seguirme por mis redes sociales que siempre se encuentran abajo en la descripción de esa manera podremos interactuar un poco más además de que planeo subir mucho más contenido ahí para que sean informados de nuestros animes favoritos les deseo un excelente día les habla su amigo darius astrol y nos vemos hasta la próxima un saludo